...y gran valor que tiene ella como persona, que es para su testimonio, pero también la maravillosa experiencia de esta nación que ella ha experimentado justamente en relación a su madre biológica, incluso a su padre. Pero con todo esto, amigos, quedan en sintonía y regresamos con el revismo pasado. ...de nuevo, de nuevo, de nuevo, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias. Si quieres comunicarte con el programa, recuerden que desde Estados Unidos se teléfono en radio 1-866-398-6377. ...y desde cualquier parte del medio 1-2-0-5-2-7-1-6-9-7-7. También los podrás escribir al mail de www.marcopicias.com y añadirlos a la de esa página de marcopicias.com. ...y de la agencia católica Artifrento. ...y de invitarlos a discutir...